Se hizo necesidad de agarrar este camino Con mi soledad o a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro Se hizo necesidad de agarrar este camino Con mi soledad o a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro SHC Como ha pasado el tiempo y sigo pasando la frey Viviendo mi vida porque solo se vive una vez Recuerdo aquellos tiempos de la calle no salía Con un par de válvulas y latas en la mochila Me gustaba juntarme con la raza chingona Hasta que un revólver me hizo correr como un idiota Peleando por rucas que siempre han sido putas Ahora camino en el getty con el dedo ma puta Diciendo allá va ese cabrón que se la rifa Si antes les calla gordo ahorita están me admiran Porque me parto el culo en cada track y suenan bellos Así igualito como me las partean con ellos Y dije mejor vamos a parar este pedo Y empecé con mi rapeo aunque empecé bien feo Pero así como era vi chingón pa' los balones Por mi cuenta corro a ser uno de los mejores Y ahora me la paso con mis compas y bien relax Andando en el avión cigarros y un par de chelas Y no hay pecs Yo siguiera abrazando el peligro Ahora soy bienvenido en cualquier barrio del Pampico Se hizo necesidad de agarrar este camino Con mi soledad debo a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro Se hizo necesidad de agarrar este camino Con mi soledad debo a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro En aquellos tiempos por las calles caminaba Cuando yo no era nada Y solo en mi mente pensaba Que en donde terminara mi pinche vida cagada Que espumo Como un toque de mi hierba Copa la consumo Sin remedio alguno Sin tener ganancias Solo el apoyo de algunos Soy va pa' todo el mundo No solo pa' mi vida Que se volvió adictiva Quien chingo diría Que todo lo cambiaría En el micro una base Mis rimas en la tarima Los compas en la esquina Los toques de maría Caguamas las caguamas Hasta llegar a la cima Foca Trabajo Trabajo Sol